¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque es de mentira, pero es un pascuero Se supone que los pascueros te los tienen que regalar para que te traigan suerte Así que el otro día me escuchó que se lo dije a un amigo Y me ha traído un pascuero Y soy muy feliz porque me ha traído un pascuero Aunque tiene la hoja esta pocha ¿Para la vuelta? No Me ha traído un pascuero, mi niño ¡Qué apañado es! Mirad lo que hemos encontrado buscando en el baúl de los recuerdos ¡Hola, santo! Se supone que venía aquí un papá noel de los que bailan y cantan Pero como lleva tantos años que no sabemos cuánto he guardado Pues está un poco oxidado por abajo Le hemos comprado las pilas Pero no hemos visto que funcione Y ahí con mi pascuero ¿Veis? Esto es lo que he dicho Y tiene la hoja esta Estas dos Tres hojas Pues ya ¿Por qué? Papá no es Funciona Ahora lo va a abrir Alberto Y va a mirar por dentro A ver si es que Le ha llegado el motor ¿El motor va al óxido? No El óxido al motor Y Y limpiarlo un poquillo A ver si lo conseguimos Hacer funcionar Porque la verdad es que está comido de polvo Y esa mano ahí Extraña No se puede tapar Bueno Pues ya está Es una bolsera Es un papá noel moderno Que lleva bolsera Ahí va Papá noel Papá noel No va a ir No ¿Por qué no baila? Tienes que bailar Papá no es Papá no es triste Si es que me ha apañado Con un cajón grande ¿Apañado? Ya lo tengo arreglado Me ha acordado Mientras grababa Alberto Intentando arreglar El papá noel No os asustéis Por el ruido Que es el hervido De agua Que me estoy preparando Una infusión Antes de dormir Que no subí al final Lo que grabé del regalillo Abriendo su regalillo Así que Lo subiré ahora Y así le saco un poquillo más de contenido al vídeo Porque hoy la verdad es que me parece que he grabado más bien poco Y eso Yo sé que os va a sonar lo mismo siempre Pero es que estoy agotada mentalmente Me noto regular Con la ansiedad y todo Y nada Pues eso Que no sé Me estoy haciendo la infusión Pero tampoco he cenado Y no tengo ganas de comer La verdad Y al mediodía No grabe lo que comí Y se me olvidó Pero me hice unos Espaguetis con nata Y pollitos Que estaban muy ricos La verdad Estaban Ricos, ricos Pero es que cuando me acordé Ay, voy a grabar Ya me lo había comido Ay Y nada Mañana me toca doblar Todo el día Voy a estar trabajando Así que seguramente Pueda grabar más bien poquito Os quiero Bueno, os grabaré como el año pasado Preparándome para el sorteo y la lotería Y Poco más Pero bueno, ya salgo el sábado Que tengo una semana Más o menos de vacaciones Y estoy descendido Ay Ay Dios mío Tengo hasta ganas de llorar En fin Eso Que yo despido El vlog más aquí Feliz día 21 Ya Nos vemos mañana Día 22 Manifiesto Que me toquen la lotería Lo manifiesto Me va a tocar la lotería Sí Que tengáis una feliz noche Y que descanséis mucho Hasta mañana Fantasy Mua Hace tanto frío en la casa Que mirad lo que se nos ha colado En la calle Hace tanto frío en la calle Que mirad Hasta las babosillas entran Para recuerdarse Hola babosillas ¿Qué haces en mi cocina babosillas? Sabes que te vais a cuidar Al final sí que me he hecho algo para cenar Me he hecho Una rebanada del pan rústico Que compré ayer La he toptado Con un poquito de queso Tenta Que esté sin las cosas Y a una le he puesto Un huevillo revuelto Y a la otra Unos trocillos de De pollo Vuelta y vuelta Y hoy Siguió fin Me voy a tomar Mis dos infusiones de dormir Que anoche Editando Me di cuenta Que una mega dormida Era un lazante Que menos mal Que eso no actúa Como un lazante De verdad Pero aún así Me he tenido que levantar Esta mañana A las 6 de la mañana Corriendo para ir A la siguiente Muy guay todo Mi cenita Mi tacita navideña La mayoría de los días Cuando no me apetece Algo muy grande Me lo hago en la de arruina Y cuando no me apetece Grandote Que son 700 mililitros Pues me lo hago en la de En la que Del pinito De navidad O de la noche Bueno Ahora sí que sí Buenas noches Fantas Pero yo no me apetece Voy a vivir. 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 Voy a vivir.